El buey al discaño, a mirar las extraordinarias alfombras que cubren el zócalo en el día de muertos, divertirse en los balnearios de la zona, pasear en el centro de la ciudad y conocer sus baloartes culturales, como el convento de Carmen o San Francisco. Visite Atlixco de las Flores, un lugar inolvidable. Atlixco, la belleza de la ciudad de las flores, aparece y rodea la colombera y el matizan miles de colores, y sus campos cuajados de flores que lo inundan el agua. Las flores son la esencia vital que mueve la vida cotidiana de la ciudad. La belleza de la ciudad, así como su envidiable filma clasificado como el mejor de los días, nos invita a visitar esta ancestral ciudad de una belleza y comparable, para ver el sabor y aroma extraordinario de la ceceña en el mercado municipal, así como la exquisitez de su lenta barbajoa de hoyo, su pozole, y la riquísimas partillas de mar, participar en las fiestas de la Cascayotontri y el Huey a Cascayot, admirar las extraordinarias alfompas que cubren el Zócalo en el Día de Muertos, divertirse en los balnearios de la zona.